¡Hey! ¿Qué tal y veis con todos vosotros en un nuevo capítulo de Oblivion? Estamos por donde lo dejamos la última vez. Ya he arreglado un poco el tema de los FPS. De vez en cuando en algunas zonas me dan pequeños bajones, pero ya no es como el otro día. Sabéis que me daba esas super petadas injugables. Era por un Fluidin del Opsip. Pero ya parece que está bien. A ver, tengo que mirar una cosa. Esto. Vale. Porque si no, el tema de la sangre en la pantalla dura mucho tiempo. Vale, pues estábamos yendo a la misión del War Tiger. A veces me dan bajones, no sé por qué. Pero bueno. Tampoco son bajones demasiado bestias, ¿sabes? Es que el otro día me daban bajones y se ponía el juego a un FPS y todo dos FPS. Por eso te hace tanto en salir de aquí en el lago. Estos bajones posiblemente sea el cargar la hierba y todo eso. Daros cuenta que es un juego de 2006. Y es lo que está leyendo, que para, por ejemplo, Windows 8 y Windows 10 no está tan bien optimizado. Vale, parece ser que va a ser un poco más coñazo de lo que parece llegar hasta allí. También todo el tema este que veis de la hierba, sí que hay mucha hierba que no está en el juego y tal. Es por un mod que tengo de hierba. Y es que lo llena todo de hierba. No hay ni la mitad de hierba que hay ahora. Por ejemplo, todas estas hierbas amarillas entre no estaban. Esas moradas tampoco. Es que la verdad, el terreno de Oblivion en sí está bastante maldecillo. Tenemos que ir para allá, pero no consigo pasar. Y que por aquí hay una ermita también. Probando el otro día para que funcionase el juego y tal, me la encontré. La de Sanguineo. Puede ser. Vamos a seguir este camino. Esto es de un mod que se llama Unic Landscapes. Mete... Bueno, por ejemplo, esto que visteis aquí, que viene el otro día. Es parte de ese mod. Y mete muchas otras zonas con localizaciones. A las que se puede viajar rápido y las que además te sirven como... Como esto, como caminos. He metido algún mod nuevo. Ahora os enseñaré. Bueno, eh... Me imagino. Tengo aquí un libro, este. Tengo metido, igual que en el Skyrim, para el tema de subir las habilidades por encima de 100. En este también está. Lo que pasa es que en este no están configurables. Están capadas a 200. Pues si ese mod lo que hace es, a partir de subir por encima de nivel 100, algunas habilidades tienen mejores cosas. Voy a poner toda la armadura. Una rata que está aquí, bugeada detrás de la pared de sal. Pues si es que no la puedo pegar. Pues nada. Hizo de toque... Toque de tráfico. Si es que estoy sin mágica. Pues nada, para que no se quede bugeada. Sí, básicamente lo hago para que no se me quede bugeada. Se me queda ahí dos horas lo del combate. En total, si no se podía matar. Bueno, por aquí arriba, si subo, hay una localización. Es esa, además. Claro, es que ahora sí me va bien. Es que me va como y tendría que ir. Que tengo una 960. No es de las mejores de la gama. Pero desde luego es una que tendría que poder soportar el oblivion modeado a full. Soporto el Skyrim como lo tengo demodeado. No me va a soportar este. Del Morwey lo entiendo más porque es un juego de hace mucho tiempo. Y es por la optimización que tiene respecto a lo que es el juego en sí. Y respecto a... Al sistema operativo. Pero este es que es bastante reciente. Y además Windows 10 tiene bastantes cosas de Windows 7. Claro, también es que Windows 7 creo que salió en 2008. Y creo que sí. Tengo que prepararme a ponerme la ola de plata. Igual me cambio el... El signo de nacimiento. Porque el tema de no regenerar maná... A ver, este mod me ha gustado siempre mucho, ¿vale? Este signo. Esto lo bueno es que me recarga toda la magia. Pero... No quita que se me pueda acabar de un momento a otro. Una cosa. Quiero mirar porque hay... Eso, eso. F5. Bueno, porque hay un tema de guardado rápido. Los cuales me pueden venir bien por si acaso me casea en algún sitio o algo, ¿sabes? A ver, el huertiger... Es un... El gallita este. Bueno, está todavía bastante lejos. Pero estoy mirando también por el tema de la ermita. No sé por dónde sale exactamente. Creo que es la de San Guiné. Pero es que no estoy seguro del todo. Esto es un fuerte. Si no la encuentro no pasa nada. Más o menos no sé por dónde está, pero... Tanto fumo para las ermitas. Suelo coger un mapa y... Suelo mirar las localizaciones desde un mapa. Además es un mapa que es... Creo que lo tengo guardado desde hace años. Lo que pasa es que no sé dónde lo tengo. Y si no, siempre lo puedo buscar por internet. Es el mapa que a mí... Yo, de todos los mapas que he visto del Oliven, es el que más me ha gustado siempre. Tiene localizaciones a colores, separadas por colores. O sea que puedes encontrar luego todo. ¿Veis por qué he guardado rápido? No te puedes fiar. Tengo algunos mods y evidentemente siempre te puede crasear. O sea, tendría que probarla a ir por todo el mundo. Y no siempre te puede crasear. Por ejemplo, es que en el Skyrim también es un mundo. Porque ahora, por ejemplo, mi novia tenía el mismo... Tiene el mismo Skyrim que yo. El mismo que hice yo, se lo pasé a su ordenador y lo está jugando ella. Y a ella, de vez en cuando, le crasea. Y a mí de momento no me ha craseado. No sé si es porque, claro, también tenía el INI de mi ordenador y tal. Y las configuraciones de mi ordenador. Cambié el tema de la gráfica para la suya y tal. Y a ella le ha estado craseando. Y a mí todavía no me ha craseado ni una vez. A lo mejor ahora paso por ese sitio por el que acabo de pasar y ya no me crasea, ¿sabes? Es un mundo. Por ejemplo, pasando por una zona también que estuve haciendo pruebas de los FPS el otro día también. Me craseo. Me craseo dos veces. Pero luego tuve el juego cerrado un rato, volví a pasar por ahí y ya no me craseo. Miren, primera persona un rato. Porque también puede ser cosa de la armadura. Una armadura moderada, igual en contraste con otros entornos. Puede que ser que craseo algo, no lo sé. Estoy pillando todo esto porque igual para el tema de vidas me hace falta, ¿sabes? Si veis que me dan pequeños bajones así es por el tema de eso, lo que te pone ahí las áreas. Pero eso no lo puedo hacer, mucho. Es cuestión de esperar. ¿Habéis visto? Ahora no me ha craseado. Y estoy yendo a la misma ruta. Estoy yendo justo en línea recta hacia el punto verde. Vale, estoy más o menos cerca. Este punto que veis aquí es de... ¿Cómo se llama? Es la navaja de melunes. Lo que pasa es que no sé si es exactamente ahí. Sí. Sí, es esto. Malada. Le iré dando de vez en cuando al F5. A ver. Tenía cuidado con el peso. ¿Cuánto néctar? Tengo 16. Resistir, Belén. A ver, esta espada que tengo es muy bestia. Me he tenido que subir la dificultad y todo porque... Me he tenido que subir la dificultad porque se mataba todo con un golpe. Pero no le he puesto el 75%. Podría decir que... 0 muy fácil, 25 fácil, 50 normal, 75 difícil y 100 muy difícil. Por poner así un pequeño criterio. Por poner así un pequeño criterio. Lobo. Tengo que pulsarlo yo el espacio. He visto. Disparo a la vida que le ha quitado. Y este es un lobo normal. Que esto precisamente... Este hechizo se usa más que nada para el War Tiger. Que le pegas el tiro y le quitas un montón de vida. Y además le paralizas y le metes un montón de efectos. No he cogido ninguno enseguida. Ahora sí. Me he puesto otra vez esta boda porque... Corro más. Básicamente. ¿Qué es Raiden el? Que sé que tengo 100 en la casa pero... Prefiero ir consiguiendo las. Yo podría necesitar de hecho conseguir bastantes raíces para un hechizo del... De Midas. Necesito el Elixir de Explorador y eso es que los hace... Es que pega mucho esta espada. Y además mola un montón. Vale, otro fuerte. Lo voy a descubrir. Por si lo viajes rápido. El otro no lo he descubierto porque en total estaba al lado del punto que había descubierto. Sí. O sea que... O sea que... y le he visto tranquilos quiero probar el misil guiado este lo que parece es que he gastado bastante mano tengo que ir subiendo destrucción algo que me gaste poca destrucción o sea, que me gaste poco mana, quiero decir vale, tenemos que seguir para allá antes de seguir quiere mirar todas esas plantas el guiadragón es importante que las coja necesito 5 a unas malas y la cago en el gremio de luchadores el de luchadores es el de magos no creo que es el de magos el de luchadores creo que es un... no, no, no es el de magos el de luchadores es un cito pildeoso muchas horas en este juego hombre, hay que reconocer que el tema de la hierba mira que paisaje más bonito es que le voy a sacar una captura y todo el f12 que me quita la... la sacado, ¿verdad? el f11 me la asegura porque sé que hay uno que es para sacarla en el normal y otro que es para sacarla sin el juz y en el f12 veo que me quita el juz pero no me pone lo que haya tomado la screen a todo esto tengo pociones de maná, ¿verdad? una dos solo tengo dos vale, parece ser que va a ser un coñazo el camino por lo menos hubo acrobacia a ver si amanece pronto porque aunque bueno, la... el war tiger va a puñetazos y lo que me da esto es debería de armas normales no me lo da cuando es de noche claro que también me da otras muchas ventajas por ejemplo me da algo de absorción de hechizo algo de reflejar hechizo reflejar daño una cosa que me gusta también de este tema de la tronacha es que te da 50 que parece que no, pero es bastante mira, me da 200 puntos de pluma puede ser porque entonces en el momento en el que se me quite el hube podría llevar el peso bueno me da restauración de vida restauración de fatiga fortificador de sigilo tirador de cuchilla de espunte un montón de cosas pero todo de noche fortificador de velocidad ahora mismo tengo de velocidad un 105 vale, estamos cerca ¿verdad? nos hemos desviado un poco hacia abajo pero no podía hacer otra cosa voy a tirar fuerte para averiguarlo voy agachado porque creo recordar el tío este no se le ve aunque no se le ve quiero decir que está tal entre las plantas y tal que es difícil de encontrar directamente vamos es una pena que no puedo llevarlo porque si me lo pongo la fuerza me baja y no puedo apenas llevar peso y esta me hace gracia porque es que tenían los nombres puestos esta es arma de golem y esta es arma arma de elite y esta es arma de 2 y nada no se me pusieron bien bueno vamos de momento así porque no sé dónde está y no me voy a tirar medio camino así es que sé que era una cuesta así cuando le vea haré un guardador mirad ¿me veis? ese de ahí es un guardador rápido para que vea es que ni se lo piensa o sea viene a por mí directamente ahora es cuando más le puedo pegar pero vamos que ya habéis visto o sea me ha reventado la cabeza y yo le he dado dos golpes de brujería y de brujería me pone en primera persona ahí le da ¿habéis visto como le ha bajado la vida? se cae al suelo ah ya sé por qué se cae al suelo vale daño 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 fatiga muerto he acabado con el loco de Yomama y he restaurado la relativa paz en los campos del río de la pantera vale este tiene ahora su piel no tengo pita ¿verdad? no la gasté vale lo que estoy viendo lo de la pluma no me había hecho efecto no sé por qué pero bueno como no tengo ni una sola pepita tengo que ir aquí blockback me nico lo vamos a venir aquí y desde aquí vamos a ir hasta allí en esa mina es en la que consigo las pepitas de oro tengo que ir hasta allí es como dije en el capítulo anterior tengo que dar dinero y me dan pepita por lo visto me queda bugueado el sonido se me ha bugueado el sonido como era para desactivarla había un botón para desactivarla ah, vale vale, por lo visto se me va a quedar así todo el rato ¿ya? gracias camina la verdad que no sé porque la tenía descubierta pero entramos no sé para qué aguardo si ya había guardado fuera justo antes pero bueno es que está descubierta y yo no la he descubierto ¿cuánta vida me está quitando eso? 17 por segundo o sea y no me puedo mover he cargado yo una cucaracha gigante mientras no me vuelvo a encontrar con una abeja de esas uis no hace nada aquí en el momento en el que me ataque le saco el arma y le reviento la cabeza que no me pido creo que macho oye eh que pobre es que no me pido no eso no es no sé pero eso es un bicho a mí que no me tomen por loco y sí ahora vamos a hacer coño qué susto me ha quedado esto espero que no me crasee porque a veces el dar ese golpe me crasee no me acordaba ese golpe con dos armas creo que me crasee porque como las dos armas están encantadas esperábamos que no voy a entrar ahora no paso prefiero irme a por las pepitas y ver el hechizo que ese hechizo no lo he visto nunca la verdad no sé por qué me ha salido la barra de tareas de abajo ahora ah vale cortala que es muy graciosa no quiero nada vale pues vamos a poner el punto hasta aquí me parece que no encontré este lugar aún pero quiero ponerme el punto vamos a hacer una cosa si no era ah vamos a cambiarnoslo a ver el mago 206 y con el latronach tengo 300 creo 306 y tengo 100 más bueno aprendí cuánto tengo creo que 250 no me he quedado con el mago pierdo la ventaja de la absorción de hechizo que me daba eso pero por lo menos mira ahora regenero magia sabes lo que sea a la larga me viene mejor con la armadura completa así puedo llevar este hechizo ¿habéis visto como lo muevo yo? como lo vale no está muy lejos por lo que creo ya veo cuánto llevo grabando 26 minutos pues mola bastante chito no esperaba que fuese tan así ¿sabes? los llevo yo como me de la gana está bastante hacer puñetas pero bueno a ver si llegamos joder y lo metes al 30 daño de fuego que tampoco es que quite tanto no me estoy llevando nada porque ando de peso más justo que un pedo al culo 273 no quiero ir a casa a dejar cosas vemos un sitio elevado y así le vemos veo hostia el malo enfermado Voy a pegarme un puto perro, ¿sabes? En vez de venir para que sea su dueño No, me viene a partir la cara, ¿sabes? Por lo bueno que no Me quede enfermado, por casualidad El yointe Si hay enemigos cerca, en serio No, me voy curando Ya si subo restauración La cual es una habilidad que sube súper lenta Pero bueno, la tengo de mis principales O sea que Nueve por ciento Un dos por ciento por el chizo Tengo un sesenta por ciento de progresión Necesito subir cuatro puntos más En vez de hacerlo como en el morro En que te marcaba diez y ya está Aquí es igual, tenés que subir siempre diez puntos Igual que en el Skyrim Lo que pasa es que en el Skyrim es con todas las habilidades Y voy a hacer F5 F9 Y así del buqueo el sonido Ah, vale, estaba mirando Estaba mirando lo más Veintiocho Es que sube tan despacio porque como es Aquí Ya está siete El maná Este es normalmente el pan por maná Restauración, alteración, restauración A ver No respiro Tengo 29 22, un 3% Es que sea mucho más Y prefiero ir usando este Porque casi no me gasta maná Voy a dejar que se me restaure todo el maná primero Estamos ya más o menos cerca Voy a subir la clobacia No, me va a crasear el juego Ya digo, esto No puedo controlarlo, vale No puedo hacer nada No es peor que en el morro Porque en el morro Encima tardaba dos años en abrirse Y me craseaba muchísimo más El este, los craseos Que me dan Porque me dan Por algo que hago yo O por alguna cosa Sé por qué dan Los de exploración No puedo hacer nada Esos cosas de los mods que tengo Y eso no lo puedo controlar Es como en el Skyrim De vez en cuando Si me sale algún crash Mientras exploro No lo puedo controlar Ya Lo que puede ser Que tenga que ver Tengo un mod Que te controla también el tiempo Y puede ser Que tenga algo que ver Ponejo Vale, poni Va subiendo también la clobacia Ahí está Cuanto más acrobacia Más alto Esta forma debería de subirla todo Toda la acrobacia Todo lo que podamos Porque tiene una ventaja Viene el tema de las volteretas Lo que pasa es que El mejor modo de subir acrobacia Es tirándote de sitios altos Que pedazo fallo Ahí de De textura de distancia Esas cosas pueden ser las que crasean También Porque está medio cargado Medio no Y al marco Al cargarlo del todo Se medio bogea Y crasea Es que para allá No es Pero Mirad Habéis visto la vida Que me he quitado ¿No? Voy a hacer acrobacia Todo lo que me ha subido Lo he visto Ahora no me ha craseado Ya digo Eso no lo puedo controlar No es que pueda hacer yo algo Para que no pasen Vale Una buena forma de subir Una habilidad Es invocando Con conjuración Invocas bichos Y los vas matando Con la habilidad que quieres subir Y encima subes conjuración Y subes Conjuración siempre suele ser Lo primero que subo yo Lo que pasa es que Como tengo un bot de magia No sé si lo voy a poder subir igual Porque igual Está un poco Regulado ya eso Una ermita Me sale ahí En la brújula No está cerca Sí, muy cerca Unas ruinas Unas ruinas aire Ahí también A ver Mita de ruta De estender Protegio al débil Regresan los altanes De mi capilla Para recibir mi bendición A ver 600 segundos Corazón de estender Fortificador de resistencia No voy a quedar No voy a quedar Están causas Hábala Uy, mira Hábala Me gusta Me gusta Me gusta mucho Esto debe ser Que es cosa De De algún Mod que tengo Estas ruinas Y colisionan Con Elmidas Y a ver si hay algo Sabes Por aquí dentro Directamente no veo nada Así que La venda niebla Sí Colisiona con el Elmidas Así que me imagino Que se arruina Son de un mod No importa Bueno, queda aquí feo Pero bueno No puedo hacer otra cosa Pues esto era Convirtete en un A ver Investor era Investor de invertir Que no es invertidor No me acuerdo como es Inversor Eso Inversor en la Broadwegminin Co Y consigue oro Cuanto más envíes Maior será la cantidad De que De sacaron De hacerte rico Invertir es importante En la parte Económica Vamos A ver Con quien tengo que hablar aquí Porque he visto un tío Un par de ellos Que no es Respecto a esto No puedo hacer nada ¿Sabes? ¡Vale! ¡Vale! A ver Si queréis que invierta Tendré que decirme Quien Voy a guardar No voy a hacer Que me agracias Al entrar Algo Eso es Cosas de mod Siempre hay que andarse con ojo Normalmente los libros baratos Van ahí Ahora es posible que sea Aquí Sí Broadwegminin Office ¿Por qué todos tenéis la misma voz? ¿Qué puedo interesar En? La corta abrasadora Joder 17.000 Toma A ti Algo más Que tenga para venderte Y No 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 Es que invierta Pero ¿Dónde puedo invertir aquí? ¿Sabes? Igual es dentro de la mina O algo Encontrarlo Vamos a encontrar Esto lo tengo más claro Que el agua ¿Por qué se ha venido para aquí? Para conseguir oro Joder Si es que no dicen nada No puede ser más inútil No Imposible Joder Si que son bordes No Vamos a entrar a la mina Brokebackmind Esto lo tengo que ver así A ver si lo arreglo Un tomo Y Mira la ilusión El toque Allí Lightning Mucho Es del mod que tengo de magia y tal. Pero aquí no deberían de aparecer bichos, se supone que esto es una zona controlada. Por lo tanto, por muy guada que sea... Ahí me viene bien, porque me estoy llevando todo lo que tienen por aquí. Oro y tal. Me voy a llevar los pantalones que hay aquí. Los lindos. Cuando me ponga la bota de viajero, ¿sabes? No ir sin pantalones. A ver, si quieren que invierta, tiene que haber alguien que me deje invertir, ¿no? Mira. Al menos. Algo me he llevado ya. Una pepita. ¿Qué puedo hacer el hechizo del huertiger? Mira, ahí hay otra. Bastante grandecita, además. Pero para este necesito pico. Mira, ahí hay otra vez. Mira, ahí hay otra vez. Mira, ahí hay otra vez. Mira. Volta El 50 ha destruido nada No he dicho nada A ver, para este se supone que necesito un pico, me imagino Pero no lo hay A mi nadie me deja invertir aquí Me llevo una pepita, pero con una pepita solo puedo hacer un hechizo, necesito bastantes más Y se supone que aquí es de donde se consiguen Así que alguien me diga donde consigo yo pepitas O sea, donde le doy yo para invertir Porque no se puede Tiene que ser aquí Buenas tardes ¿Qué pasa con ti? He oído que el Nord Para fundir Los Nordes siempre han sido protegidos de su territorio No es que no se han involucrado en estas disputas Y no puedo hacer nada Estos son los mismos Por Amir Es el que me ha hablado Pero no me dice nada más Es que dice que es en la office, pero en la office no... Aquí no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie A ver Ese tío vuelve para adentro Pero si ahora me dice algo Dice que las compras ¿Tendría que comprar algo de esto? Es que oye Bueno, no sé Bueno, de momento vamos a dejarlo por aquí Tiene un pico, ¿vale? Espérate un momento Porque este está súper bueno conmigo, ¿sabes? No, 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 no Esto es un poco coñazo, pero bueno Es lo que hay Aprendiz Bueno, le voy a comprar el pico Y antes de cortar Vamos por lo menos a ver si con el pico puedo extraer Que vidas Voy a guardar antes a ver si Por casualidad, si lo pico yo Entonces ya no sirve para nada esto, ¿sabes? Pero vamos, que raro es Como me mola esta armadura, en serio Que mola mucho Vale, vamos a ver Ahora tengo el pico Me cuenta como arma Pues ni idea Bueno, pues nada Vamos a dejarlo por ahí entonces Investigaré un poco sobre esto A ver qué puñetas puedo hacer Y poco más Así que nada Ya sabéis, si os ha gustado el like A ver si os suscribís Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!